Muy bien, estamos de esta manera en las aguas danzantes, hoy con una actividad realmente que va a quedar en el recuerdo por siempre de la promo 2021. Así es, hoy los chicos están realizando su encuentro de batucadas y concurso de videoclip, así que la verdad que el día nos está acompañando y espero que sea así. Los chicos están muy contentos y la verdad que se está viendo la unión de los colegios, hay colegios que no tenían batucadas y empezaron a fusionarse para poder participar y disfrutar de lo que es este día y este encuentro. Además recorriendo las principales calles de Palpalá, mostrando esta alegría de ser de la promo 2021. Así es, los chicos realizaron una caravana desde la plaza central hasta lo que es la entrada de Palpalá y la verdad que se notó la alegría de los chicos, el entusiasmo de ser promo, de pasarla bien, quieren disfrutar lo poco que les queda de este año. Así que bueno, el municipio como siempre acompañando a los jóvenes para poder hacer un poquito de lo que ellos no tuvieron en todo el año por el tema de la pandemia. Bueno, un municipio que acompaña todas las actividades de los jóvenes, algo que en pocos lugares de la provincia se está dando, ¿no? Y la verdad que todos fuimos jóvenes y el año que pasamos fue muy complicado y los chicos quieren pasarla bien, lo único que quieren es disfrutar. Sí, nosotros desde el municipio si podemos acompañar lo vamos a hacer porque es un pedido especial del intendente que siempre nos está pidiendo por favor que acompañemos a los jóvenes y que hagamos eventos para ellos y la verdad que se está trabajando en conjunto con ellos, los chicos dentro de todo están haciendo caso a todas las medidas que les estamos notificando. Así que bueno, es un buen evento, un buen día y la verdad que la estamos pasando muy bien. Bueno, ¿tu opinión también de la cena blanca de la promo 2020? Así es, que salió un hermoso día, la verdad que la pasamos muy bien, los chicos disfrutaron, ya que el año pasado no pudieron disfrutar nada, así que fue una noche espectacular. Gracias.